Castilla y León le pide al Ministerio de Sanidad criterios claros para afrontar la desescalada. De momento la Junta cree que por ahora deben mantenerse las restricciones. Estamos con el vaso completamente lleno, entonces hablar de desescalada ahora es yo creo que cuanto menos muy muy arriesgado, mucho. Buenos días, esa es la posición del gobierno regional aquí, pero hay comunidades que empiezan a ser más flexibles en sus medidas. Ante esto, el gobierno vuelve a reiterar por segunda vez en 24 horas que la situación sigue siendo grave. La situación en España sigue siendo de este color. No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito. El gobierno endurece los requisitos para la venta de mascarillas. Tendrán que estar testadas por laboratorios acreditados y se regula por primera vez las mascarillas transparentes. Último día de campaña electoral en Cataluña. Allí se están realizando simulacros como este para ensayar los protocolos sanitarios. El domingo los miembros de las mesas tendrán que vestirse con los equipos de protección. Y en cuanto al tiempo nos espera un fin de semana bastante tranquilo. Las borrascas se alejan y el anticiclón va ganando posiciones. Amaneceremos con más frío y con algunas nieblas, pero los termómetros irán subiendo según avancen las horas y serán suaves por la tarde. Yo ya no sé qué decirle a mis compañeros de trabajo, a todo el equipo, los datos que se manejan, pues hablamos de que si estamos llegando al pico, llegamos al pico, pero llegamos llegando al pico cinco meses. Son meses de soportar una presión y unas situaciones de estrés, viendo morir mucha gente que no debería haber muerto, que eso es lo que hace esto terrible. Bueno, pues así siguen estando en las UCIs de Castilla y León. Sus profesionales están al límite, viviendo una situación que parece, ya lo han escuchado, no acabar nunca. Eso contrasta con la relajación de las restricciones que ya han empezado a plantearse algunas comunidades. Aquí el gobierno regional cree que aún es pronto para la desescalada. Tras el crecimiento en pared, comienza la bajada con la misma pendiente. Estamos bajando casi tan rápidamente o más que subimos. Es así la tónica en todas las comunidades y con la bajada llega la tentación de desescalar. Ya ha empezado a hacerlo Castilla-La Mancha. Se abren el interior de la hostelería y la restauración, dentro, hasta un tercio de su aforo. Ninguna comunidad está ya por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes, pero todas siguen aún muy lejos de los 25 que permitirían respirar sin la estrategia, que de momento se ha demostrado fallida, de abrir la mano y que a las pocas semanas se vuelvan a repetir las alarmas. Así que al menos de momento hay quienes aguantan. No van a adoptar ningún levantamiento, ni poco ni moito, de restricciones, porque no está la situación para esto. Las restricciones se levantarán cuando sea posible desde el punto de vista epidemiológico. Y quienes se niegan en rotundo a volver a caer en posibles errores. Está el vaso lleno, como decimos muchas veces, no ha colapsado, pero estamos con el vaso completamente lleno. Sabemos el riesgo real de que se produzca un rebrote mientras el grado de inmunización no sea suficiente. Castilla y León ha pedido un nuevo semáforo para controlar la incidencia. El vigente se aprobó cuando ya la mayoría de las comunidades superaban los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el Ministerio de Sanidad se ve con cautela esa relajación de las medidas. La primera en advertir del mantenimiento de las restricciones fue la ministra Carolina Darias tras la última interterritorial. Y ayer Fernando Simón volvió a recordar que nuestro país sigue estando en una situación complicada. La situación en España sigue siendo de este color. No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito. Es de ese color. Por lo tanto, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado. Si bien es cierto que se tiene que descender muy despacio y con mucho cuidado, también es cierto que en algunas comunidades autónomas podría ser que alguna de esas medidas se pudiera relajar. Desde luego, ni todas, ni todas a la vez. Aquí en Castilla y León los contagios parecen estancarse. En el último día se han sumado 880 casos nuevos. Son la mitad que hace una semana. Bajan los ingresados en UCI hasta los 309 y desciende también levemente la cifra de fallecidos, aunque sigue siendo muy elevada. Son 28 muertes más, 27 en hospitales y una más en residencias. Y la incidencia en la comunidad desciende y ya se sitúa por debajo de los 250 casos a 7 días. A 14 días se sitúa en torno a los 700 casos. Esa es la media de la comunidad porque, si se fijan, por provincias las cifras son muy desiguales. Siguen preocupando mucho los datos de Palencia y Soria, ahí las ven destacadas, con incidencias acumuladas a 14 días por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. La consejera de Sanidad atribuye la alta contagiosidad que se ha registrado en esta tercera ola a la cepa británica y, de hecho, cree que se va a instaurar como la cepa dominante. En lugares como Palencia se calcula que el impacto de esta cepa es ya del 50%. Donde se estén transmitiendo estas cepas, digamos que la pendiente de esas curvas de transmisión, por supuesto, si no se toman las medidas adecuadas, va a ser más pronunciada. Es decir, va a crecer la curva más deprisa y va a ser más difícil de controlar su descenso. Claro, eso se va a reflejar en un mayor número de casos, en un aumento de la incidencia acumulada y eso se refleja, ya sabéis que con un lapso de una o dos semanas, en el aumento de ingresos, hospitalizaciones y muertes. Y hoy la Junta va a revisar los municipios que tendrán que mantener las medidas excepcionales por una incidencia desbordada. La lista esta semana era de 25 localidades, pero la Consejería de Sanidad no ha avanzado si habrá más o menos municipios afectados por esas medidas que refuerzan el nivel riesgo extremo. Los datos mejoran a nivel general y de forma rápida, según ha reconocido la consejera, así que ese listado podría reducirse. En España nos situamos por encima de los 17.000 casos diarios, con una incidencia que sigue por encima de los 500 casos. Han fallecido además 513 personas. Un equipo de investigación formado por mujeres trabaja en Valladolid en un tratamiento para pacientes graves de COVID. El medicamento se está elaborando a través de células madre y los primeros resultados están siendo muy esperanzadores. Este líquido contiene células madre. Son células que tienen potencial regenerativo y también potencial de regular las defensas del organismo. Esa capacidad convierte a las células madre en un paraguas para amortiguar la tormenta de citoquinas, que provoca el COVID en los casos más graves. La famosa tormenta de citoquinas es esa exageración de activación del sistema inmune y estas células lo modulan. Y eso ya lo vimos, esta modulación en otras enfermedades que también están relacionadas con el sistema inmune, como el lupus, por ejemplo. En mayo comenzaron a tratar al primer paciente en la UCI del Hospital Río Ortega. Que estén intubados, que no lleven más allá de 48 horas en la intubación y se aplica venoso 30 minutos, 20-30 minutos. El primer ensayo ha concluido con 24 pacientes. A la mitad se les suministró placebo. Ahora llegan los primeros resultados. Lo primero que había que ver, que si era seguro para el paciente, si el paciente lo toleraba en condiciones y salió bien. Estamos en general satisfechos con los resultados preliminares que estamos teniendo. Ahora quedan ocho meses de seguimiento a los pacientes dados de alta para concluir si esta terapia celular puede ser el medicamento contra la COVID más grave. La Junta de Castilla y León estima que hay un déficit de vacunas en la comunidad que dificulta poder seguir el ritmo fijado para la campaña de vacunación. La Consejería de Sanidad ha afirmado que nuestra comunidad necesita 600.000 vacunas más para cubrir los grupos preferentes. Señala que no es suficiente con las 200.000 que tenemos y reclama al gobierno que pida más a la Unión Europea. La Rioja avanza en el proceso de vacunación. Dos centros de diagnóstico móvil ubicados en dos municipios de la comunidad, en Aro y en Santo Domingo de la Calzada, están sirviendo para inyectar allí las dosis a los grandes dependientes. Hasta ese lugar se desplazan en coches y sillas de ruedas. En Andalucía también se ha comenzado con la vacunación a los mayores de 80 años. Quienes no van a olvidar lo que ha sucedido durante este último año son los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León. En todo este tiempo han atendido más de 130.000 llamadas en el teléfono de información del coronavirus. Han pasado días muy intensos con llamadas constantes de hasta 4.000 en un solo día. Las llamadas en el Centro Coordinador de Emergencias no paran. Han atendido hasta 4.000 en un solo día. Nunca había visto una cosa igual en los años que llevo. Y además queríamos atender a todo el mundo, pero no dábamos abasto. Cada conversación dura unos tres minutos. Y a los tres minutos te entra otra llamada. Y a los tres minutos te entra otra llamada. Y a los tres otra llamada. Hace un año eran llamadas pidiendo información, pero se han convertido en peticiones de auxilio. Pacientes que a lo mejor habían perdido la conciencia, que no podían respirar, que necesitaban oxígeno, necesitaban ayuda. Llevando rápidamente el recurso, pero sabes que es una urgencia vital y que si todo no llega en el tiempo adecuado, esa persona lamentablemente puede tener complicaciones serias, tan serias como que puede fallecer. Desde aquí ponen en marcha el operativo de emergencias sanitarias. Mandan los recursos necesarios cuanto antes. Es el primer recurso que va a llegar gracias a nosotros. Ya sea una ambulancia, ya sea el médico, ya sea un helicóptero. Pero no todo es COVID. También hay ictus, infartos o accidentes y las llamadas que más cuesta encajar, las de los fines de semana. Por intoxicación etílica, por uso de drogas, de todo tipo. Son 60 personas entre médicos, enfermeros y gestores de llamadas, con lo más importante, oído clínico. El gobierno va a endurecer los requisitos de fabricación y venta de las mascarillas. Desde el Ministerio de Consumo regulan tanto las mascarillas higiénicas como las de lectura labial. Por eso, ahora es más importante que nunca comprobar a la hora de comprar que cumplen los requisitos que marca la Unión Europea. Las mascarillas higiénicas deberán cumplir nuevos requisitos para poder comercializarse. La norma establece que sólo podrán ser vendidas como tal las mascarillas que hayan sido testadas por laboratorios autorizados y así reducir en la medida de lo posible las que no cumplen todas las garantías. Las hago yo. Lo compré por Aliexpress porque era lo más barata. También se deberá mejorar el etiquetado con datos como el periodo de uso recomendado, la eficacia de su filtración o el número de lavados que puede soportar. Me parece extraordinario si eso lo que hace es, de alguna manera, cerrar puertas a esos otros proveedores o fabricantes que verdaderamente no se ajustan a la legalidad. Aunque hay alguno que a estas alturas todavía no tiene muy claros los conceptos. Sé que tienen que tener PCR y todo eso. En esta orden ministerial también se regulan las mascarillas que permiten la lectura labial. Al no estar homologadas, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de demanda de ese tipo de mascarillas. Las mascarillas que ya estén en el mercado tendrán 30 días para adaptarse a esta normativa. Por eso, deberemos estar muy atentos a la hora de comprar. Compro siempre en las farmacias. Entonces me fijo que venga siempre que sea de la comunidad europea. Me siento más seguro comprándola en una farmacia que en un área comercial, en una tienda común. Los laboratorios que se salten las normas pueden ser sancionados con cierres de hasta cinco años. La Junta de Castilla y León dice estar tranquila tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de suspender las restricciones a la hostelería. Asegura el vicepresidente IGEA que en la comunidad ya se ha pronunciado reiteradamente nuestro Tribunal Superior de Justicia y siempre ha respaldado las medidas tomadas por el gobierno autonómico. Nuestro Tribunal Superior de Justicia ya se ha pronunciado sobre estas medidas restrictivas de manera reiterada y siempre se ha manifestado en contra de las medidas cautelares. Por tanto, a nosotros no nos preocupa, estamos tranquilos. La intoxicación por aceite de colza marcó hace 40 años a la sociedad española. 4.000 personas perdieron la vida y otras 20.000 resultaron afectadas. Muchos sufrieron graves neumonías y todavía hoy no se han recuperado del todo. Piden que no se les olvide. Sufren infinidad de secuelas que complican mucho su día a día. Tengo una insuficiencia respiratoria crónica. Dolores, pérdidas de caída de pelo. En el aparato digestivo, intestinos, todo, todo el organismo. El síndrome del aceite tóxico provocado por el consumo de aceite de colza adulterado sigue afectando a 3.000 personas en Castilla y León, más de 20.000 en toda España. La crisis sanitaria de la COVID-19 les está removiendo todo lo vivido desde 1981. Abel es leonés y recuerda cómo ellos también tuvieron que ser aislados y los hospitales se llenaron de intoxicados. Estaban, pues desde la planta cuarta hasta la 12, creo que todos afectando el síndrome tóxico. Miguel Ángel vive en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Se envenenó cuando tenía 11 años. 40 años después, los médicos siguen sin saber cómo tratar sus secuelas. Porque mal nos encontramos todos los días. Pero cuando ya no aguantas, pues te vas a urgencias, no saben qué hacer contigo, darte calmantes. Por eso exigen la creación de un centro nacional de referencia que investigue y conozca su enfermedad. Que por una vez ya se reconcilie con las víctimas del síndrome tóxico y que nos den el espacio que nos corresponde. El síndrome del aceite tóxico afectó a sus pulmones y al sistema cardiovascular con mucha virulencia, como ahora lo hacen los casos más graves de COVID-19. Mucha gente va a empezar a notar que va a tener pérdida de memoria, va a empezar a notar que tiene una insuficiencia respiratoria. Ellos lograron sobrevivir, pero se calcula que 4.000 personas han fallecido como consecuencia del aceite de colza adulterado. Piden a la sociedad que no les olvide. Se buscan consumidores de cannabis, preferiblemente mujeres de 40 años. El Instituto Tecnológico de Castilla y León está participando en un estudio europeo de conducción virtual en simuladores. Las pruebas analizan el comportamiento de los participantes y también miden el estado emocional en el que se encuentran. Con todos esos datos se determinará hasta qué punto afectan estas sustancias a la conducción. Los colectivos de transexuales confían en que el borrador de la ley trans salga adelante y ponga punto y final a la ley de 2007, que creen que es insuficiente y está desfasada. Anoche en el programa, cuestión de prioridades, la catedrática y activista Marina Saenz denunciaba el uso que se está haciendo de este debate. No estamos en esta situación por gusto, no hemos elegido esta polémica, ni hemos elegido este tiempo que llevamos intentando estas dos legislaturas. Y nos han ido dando largas dos legislaturas. O sea que estamos en esta situación la peor posible y en el peor momento porque nos han puesto. Y además se nos está utilizando de campo de batalla por diversos partidos y esto también ya nos indigna. Último día de campaña electoral en Cataluña que el domingo decidirá el próximo gobierno de la Generalitat. En muchos municipios se están realizando ensayos como este para planificar al detalle cómo respetar los protocolos sanitarios para minimizar el riesgo de contagio. Además en el último debate electoral el PSC y los comunes recriminaron a los partidos independentistas la firma del documento que les compromete a no pactar con los socialistas. España será el país europeo con una mayor recuperación económica este año según la Comisión Europea. Después de haber caído en 2020 un 11%, la economía crecerá un 5,6%, dos décimas más de lo que había estimado en el mes de octubre y muy por debajo del 7% previsto por el gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas ve riesgo de quiebra de empresas sobre todo en el sector turístico. No hemos incorporado los efectos del plan de recuperación y resiliencia. Este plan está muy avanzado, los equipos ya están trabajando y ahora nos centramos en la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. Pablo Iglesias no diluye la polvaredad que ha provocado al decir que en España no existe normalidad democrática. El vicepresidente insiste en sus palabras y dice que el revuelo que se ha formado demuestra que dice la verdad. No se retracta de sus palabras de que en España no hay normalidad democrática. Aunque esta vez no menta a los condenados por el proceso e introduce un matiz. Claro que tenemos una democracia pero muy mejorable. En una entrevista en RACU, Pablo Iglesias ha asegurado que nadie del gobierno ha insinuado que dimita y que no ha hablado con Pedro Sánchez sobre esta polémica de la que no hace propósito de enmienda. Y creo que lo que dije el otro día es una obviedad y el hecho de que moleste tanto, yo no sé qué impresión tienes tú Jordi, es la mejor prueba de que es la puñetera verdad porque si no, no les preocuparía tanto. No tengo la menor duda de la calidad democrática de España. Una de las democracias más solventes del mundo. Y yo como española me siento muy orgullosa de decir que España es una democracia plena y que es una democracia consolidada. Los ministros socialistas siguen respondiendo así a iglesias en público. Lo que por el momento no ha hecho Pedro Sánchez. Sí que lo hace el expresidente Felipe González quien con ironía pide a iglesias que siga equivocándose. La política cuando se mete la pata y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido y yo no quiero que la saque rápido. Otros exdirigentes socialistas como Nicolás Redondo o Joaquín Leguina son algunos de los 200 firmantes de este manifiesto en el que piden a Sánchez que cese a iglesias. También los suscriben intelectuales y miembros del PP y de Ciudadanos como el vicepresidente de la Junta Francisco Igea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un último frente ha cruzado la comunidad dejándonos algunas lluvias pero ya están yendo a menos. Se van a abrir algunos claros. Todavía quedan durante las próximas horas algunas en Burgos, en Soria, pero ese frente se va a ir apartando hacia el Mediterráneo, hacia el nordeste peninsular. Y en el resto ya se van abriendo claros. Hemos amanecido con algo más de frío, eso sí, temperaturas que se han acercado a los 0 grados tras varios días con valores un poquito más suaves y sin demasiado frío a primeras horas de la mañana, pero por la tarde ya alcanzamos, por ejemplo, los 13 o 14 grados. El anticiclón toma protagonismo, nos espera un fin de semana de tiempo estable, con algunas nieblas mañana por la mañana, con más calor por la tarde, pero con más frío a primeras horas de la mañana. Son imágenes de la localidad burgalesa de Badocondes, donde el nivel del duero ha alcanzado los 5 metros y medio de altura. En Ávila, el río Adaja se ha desbordado en algunas zonas a su paso por la ciudad, como el Parque del Soto. El río Esgueva, a su paso por Villanueva de los Infantes, en Valladolid, se había desbordado hace dos semanas y ayer ha vuelto a ocurrir. Nos vamos ahora hasta China. Allí parece que quedan muy lejos ya la mayor parte de las restricciones. Así como van a ver, han celebrado su espectacular Gala de la Primavera. Emitido por la televisión china, es el evento con más audiencia de todo el mundo, con cientos de millones de espectadores. Una fiesta previa a la celebración del Año Nuevo Chino y en el que se ha vuelto a ver mucho público sin distancia, aunque eso sí con mascarillas. Este festival muestra la cultura y el folclore de las distintas regiones chinas. 9 menos 5 de la mañana, hacemos una pausa, enseguida volvemos.